Bueno, agradecerles a todos, bueno, la presencia, la posibilidad que nos brindan de que podamos, bueno, dialogar, de que podamos contarles cómo está trabajando la juventud, bien como decía Jorge, también hacer un paneo nacional, porque muchas veces, tal vez la tarea que uno tiene de esto de andar viajando por, bueno, por la secretaría que ocupo, que es la Secretaría de la Juventud, en orden nacional, lleva también a tener un paneo de lo que se está trabajando en otras provincias y también sirve para tener nosotros un contacto de cómo se están trabajando, no solo los jóvenes, sino el partido, los frentes, los acuerdos que estamos llevando adelante. Yo siempre digo que nos ayuda a abrir mucho más la cabeza, ¿no? Porque nos saca un poco del contexto de lo que tenemos solamente en el distrito. Entonces también a veces nos fortalece ver que tenemos compañeros en todo el país trabajando con acuerdos muy importantes que está llevando adelante el partido y que, bueno, un poco la reunión es contarles eso, contarles cómo está trabajando la juventud, y que también si ustedes tienen alguna inquietud o algún aporte para hacernos, también me lo hagan para poder yo transmitirlo a la reunión del partido, al Consejo del Partido, que nos reunimos semanalmente con el compañero Venegas y los demás secretarios para, bueno, llevar adelante las acciones que requiere el partido. Sin antes abordar temas puntuales de la juventud, quiero destacar también, con Jorge, acá al lado, la paciencia que ha tenido el compañero, la voluntad para que podamos llevar esta reunión adelante, ya que por cuestiones de agenda muchas veces no lo hemos podido concretar, pero realmente ha tenido siempre una voluntad inmensa de que podamos tener esta actividad para poder conversar. Entendemos que muchas veces hacer reuniones en Capital Federal, por más que la juventud lo venimos trabajando en orden nacional, lo que llamamos nosotros la parte metropolitana, nos reunimos en Capital, pero nos dificulta la participación de los compañeros. Ustedes mismos tienen distancias importantes para poder viajar, y una reunión que nosotros encaramos allá a 6 y media, 7 de la tarde, cuando todos están tratando de trabajar a 6 de la tarde, 5 y media, 5, depende de sus horarios, 6 de los compañeros, bueno, hace dificultosa la participación, entonces siempre proponemos que las actividades o estas reuniones que llevemos adelante las hagamos en el territorio, y que por ahí es más fácil ir 2, 3, 4 compañeros, poder dialogar, poder contarles cómo estamos trabajando, y que no sea por ahí uno o dos de ustedes solamente los que van y los que participan en la reunión. Bueno, más que nada insisto, por un tema de horarios que dificulta mucho en cuanto a las distancias, ¿no? Pero bueno, la verdad muy contento de estar acá, muy contento de poder haber cumplido con la invitación de los compañeros, de Jorge a la cabeza como presidente del partido acá en Pilar, contarles también que la cámara que está acá acompañándome está firmando para que mañana quienes tengan, bueno, el aplicativo del partido se van a poder ver en esta aplicación que la tenemos en los sistemas, bueno, de última tecnología, los sistemas de Android, o para poder, bueno, ver lo que se está haciendo en cada lugar, estamos grabando, documentando las actividades, la participación de los compañeros, así que quien tenga la aplicación lo puede ver, quien no la puede bajar, es gratuita, la intención es que todo esto, insisto, se replique y podamos tener conciencia de que estamos trabajando con un partido nacional en todo el país, en todas las provincias y en todas las localidades. Eso es un poco lo principal. Y después, bueno, fundamentalmente lo que estamos haciendo nosotros compañeros en las provincias, para arrancar de afuera para adentro, son acuerdos provinciales, ustedes verán que si bien estamos a un mes y días de un acuerdo de cerrada, el acuerdo de lo que es Provincia de Buenos Aires, el 10 de junio vamos a saber fehacientemente el frente con el cual vamos, nosotros hoy seguimos priorizando, por iniciativa del compañero VENEA, los acuerdos en las provincias, tenemos acuerdos logrados en Mendoza, donde la fórmula ha salido victoriosa en las últimas elecciones, tenemos acuerdos en Río Negro, con el gobernador Beretinec, que también está haciendo una muy buena elección, hemos ganado en las internas de Santa Fe, que ahí jugamos con Miguel del CERN, que lo lleva al PRO, pero dentro del frente estamos también nosotros. Bueno, o sea, acuerdos provinciales que tienen que ver, fundamentalmente, con priorizar, sacar el país adelante y dejar un poco las banderas políticas de lado, ¿no? Capital también. Capital también, es verdad, Capital también, hemos trabajado dentro de la interna del PRO, acompañando a Gabriel Amichetti, y bueno, seguimos trabajando en esos frentes, porque insistimos, creemos y fundamentalmente lo propone Venegas, nosotros no vamos a dejar de ser ni más ni menos peronistas por hoy construir un frente donde podamos sacar el país adelante y fundamentalmente darnos las posibilidades a todos los argentinos que hoy este gobierno de inescrupulosos, por así decirlo, no nos está dando. Creemos que la única forma de salir adelante es unirnos, entonces hoy nosotros estamos trabajando en ese contexto. Provincia de Buenos Aires, que es la gran incógnita, lo vamos a saber seguramente en el próximo mes, en el transcurso del próximo mes, cómo va a ser el cierre. Nosotros, ustedes habrán visto hace muy poco tiempo, estábamos trabajando con un candidato a presidente, que hoy está trabajando con Maza, que es de las otras. O sea, hoy nosotros no tenemos un candidato a presidente que esté llevando el partido FE, pero veremos después en ese acuerdo electoral que decía el compañero Venegas, si trabajamos, si apoyamos a Macri, que estamos muy cerca de un acuerdo con él, pero fundamentalmente lo que queremos dejar en claro es que se está trabajando independientemente de cada distrito, de las ansias de cada compañero, de que todos quisiéramos ya tener resuelto con quién vamos, pero estamos trabajando para llegar a un buen acuerdo. Los jóvenes de eso tenemos un protagonismo importantísimo, somos un 40% de electorado que vota, o sea que tranquilamente si nos unimos, podemos ser los que definimos una elección, no es poca cosa. Y digo esto para resaltar que no solo la juventud es la támpora, somos más los que estamos fuera que los que están ahí militando. Porque los que estamos militando en realidad somos los que estamos acá hoy reunidos, los que estamos dejando familias, hijos, compromisos personales para poder estar acá hoy escuchándonos, debatiendo, ver cómo podemos aportar cada uno un granito de arena para un cambio. Entonces creo que esa es la verdad de la militancia. Acá no venimos por lo que nos dan a cambio, sino venimos realmente buscando una posibilidad. Yo digo que este gobierno si algo ha agotado la palabra, es una palabra que agotó la palabra inclusión. Y yo para no caer en esa palabra creo, me gusta resaltar la palabra oportunidad. Creo que queremos un país, todos, con mayor oportunidad. Oportunidad para todos realmente, oportunidades genuinas, oportunidades de una vivienda, oportunidades de poder salir a la calle sin que nos maten, oportunidades que hoy la verdad son las que han soñado a nuestros padres, son las oportunidades que han soñado mis abuelos. Creo que son los sueños que yo tengo y creo que deben ser los sueños que ustedes tienen. No es imposible, pero lo podemos lograr solamente participando y participando todos juntos, uniéndonos. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de tener cinco o diez que nos acompañen atrás. Ojalá fuesen muchos más, pero imaginémonos con cinco cada uno de nosotros atrás, que nos acompañen, que nos apoyen, teníamos un batallón. Entonces, eso lo logramos con la participación en los barrios, tocando puerta por puerta, conversando con los vecinos y contándoles que ustedes están trabajando, acompañando un proyecto con un partido, que es un partido nuevo, que le ha venido a poner un fin a la corrupción, que tenemos hombres que dicen ser decentes, pero además que lo pueden demostrar desde la cabeza, que es el compañero Jerónimo Venegas, hasta quienes lo acompañamos, somos compañeros que no tenemos una sola mancha, ni una sola denuncia de corrupción. Lo cual hoy por ahí es visto como una oveja negra, lo que estamos viendo que chorrea desde el Estado Nacional. Pero creo que se puede. Yo tengo 31 años y los invito a que ustedes también se sumen a este proyecto, los que ya están sumados en buena hora, pero que estragamos dos, tres más, que mañana podamos hacer otra reunión acá con los compañeros y que contagiemos estas ganas. Que los jóvenes tenemos la posibilidad de tener un país mejor, pero no solo los jóvenes, también los mayores, nuestros jubilados. Hoy ver que un jubilado está ganando 3.700 pesos es vergonzoso y sin embargo gana más un preso que un jubilado. Entonces, el Partido Fé también tiene proyectos, también tiene una mesa de profesionales y técnicos, entre ellos hay una propuesta que es una compulsa popular, juntando firmas para que los jubilados puedan ganar no menos que el mínimo vital y móvil. Y eso también lo tenemos que difundir. Porque ¿quién puede negarse a firmar desde el más joven hasta el más viejo para que un jubilado, que puede ser el padre de nosotros, el tío o el abuelo, esté ganando un salario más digno? El otro día me contaba un compañero, me contaba en Pascuas, hace 20 días, un mes, me decía, dice, pensar, dice que mi abuelo, dice, él me contaba, dice antes, bueno, nos compraba el huevo de Pascuas, que tradicionalmente puede ser algo que cualquier de nosotros no ha vivido. Hoy es imposible, hoy era imposible, mejor dicho, que el abuelo le comprase a los nuevos nietos que tenían, los nietos que tenían 8, 9 años, que le pudiese comprar un huevo de Pascuas. Entonces fuimos para atrás. Y ese mismo compañero me contaba que ya su padre, para los nietos de él, no le podía comprar los juguetes para Reyes, no le podía comprar los juguetes para Navidad y apenas le podía comprar regalos para los cumpleaños. Entonces, yo crecí con esa generación, que mi abuela tenía para mi hermano y para mí el huevo de Pascuas, que tenía el juguete para mí, para Reyes y para Navidad. Entonces no es imposible, fuimos para atrás, pero fuimos para atrás porque nos están gobernando ladrones, nos están gobernando corruptos. Entonces, para ponerle fin a esto, lo podemos hacer compañeros participantes. No hay otra manera. Y sin lugar a duda, con el respeto que ustedes se están prestando atención y con las ganas que deben de querer que esto cambie, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Los invito nuevamente a que lo hagamos, que lo llevemos adelante, que trabajemos desde el partido FE para poder ponerle fin a los que no se están gobernando. Independientemente de cualquier consultura electoral, el partido ofrece una institución que va a continuar trabajando a lo largo y a lo ancho del país. Esa es la diferencia nuestra con los oportunistas que vienen a servirse de la política. Nosotros no creemos que la política es para cambiar la situación personal, sino creemos que la política sirve para cambiar la realidad de un país. Esa es la diferencia. Y lo dice alguien que, la verdad, por trayectoria, si se quiere, por la experiencia de mi padre, fue secretario general de la CGT, llegó a ser diputado nacional y también es uno de los que falleció sin una sola denuncia de corrupción. Entonces puedo caminar y transitar mirando los ojos a cualquier argentino de buena ley que quiera ser parte de este cambio. Porque no creo que sea una utopía, creo que realmente un país mejor es posible y mi padre ha trabajado para ello, mis abuelos han trabajado para ello y también quiero invitarlos a ustedes a trabajar por lo mismo. La juventud tiene un espacio importantísimo en el partido, compañeros. El compañero Venera siempre ha resaltado la capacitación, nos ha brindado las herramientas para hacerlo, lo hemos realizado en distintos talleres que hemos llevado adelante, pero fundamentalmente también ha sabido premiar a distintos compañeros que vienen trabajando hace tiempo y que hoy no solo pueden tener apetencias electorales, que es lícito si lo quisieran, porque todos podemos querer formarnos y el día de mañana ser representantes de un pueblo, sino que hay compañeros que están trabajando con cargos partidarios. Hoy la juventud del Partido Fe, y creo que debe ser de los pocos y no es el único partido, por carta orgánica le garantiza a las jóvenes de 35 años para abajo tener cargos dentro del partido. O sea, esto no es poca cosa, porque a la hora de decisiones estamos sentados en una mesa. A la hora de decisiones somos parte de lo que se puede definir en cuanto a reuniones de consejo, reuniones partidarias. Entonces tenemos esta posibilidad que no se nos da en todos los lugares, porque uno que viene recorriendo el país, me encuentro que compañeros plantean que bueno, vamos a reuniones pero somos el semillero, porque siempre somos el futuro. Los jóvenes siempre quedamos con que vamos a hacer mañana, y acá los jóvenes no solo son el futuro, sino que somos el presente. Tenemos la palabra de compañero que siempre la ha cumplido rajatable, la sigue haciendo, que es nuestro conductor, un conductor que elegimos nosotros, nadie nos lo impone. Entonces tenemos la institución, tenemos el conductor, tenemos las herramientas. Más no nos hace falta compañeros, es salir a la cancha y comernos a estos tipos que realmente han venido por nosotros, pero somos más los honestos que los deshonestos. Así que, como modo de introducción, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, los invito a que la hagan, pero fundamentalmente contarles es que el partido está en marcha, y está en marcha en todo el país. Trabajemos, no venimos a prometer algo que no podamos cumplir, ni a ofrecer algo que no les podamos dar. Sí le pedimos a decir que una Argentina mejor es posible, que soñemos todos juntos que lo podemos llevar adelante. Muchas gracias y cualquier inquietud o pregunta o sugerencia, la escucho, compañeros.